Hola chicas y chicos, me habéis pillado aquí en la piscina refrescándome un poquito porque hace muchísimo calor este verano, así que voy a jugar un ratito por aquí con mis juguetes, mmm que bueno, mirad esto, lo muerdo, estas pelotas de tenis que están unidas y me lo paso pipa, no os imaginéis que fresquitos están en el agua mientras hace tanto calor, pero bueno, como sé que os gusta que haga vídeos voy a salir ahora mismo, me seco un poquito y me voy a hacer algún vídeo para vosotros, hasta ahora chicos bueno, ya estoy aquí preparado para buscar un nuevo vídeo para todos vosotros a ver si encontramos hoy uno que no hace tanto miedo, porque me estoy pegando unos sustos últimamente pero bueno, no está mal esos vídeos de los sustos, yo me lo paso pipa vamos a ver que encuentro por aquí y si os gusta a todos jugar un ratito vamos a ver por aquí, uy, este, este, este tiene muy buena pinta da muchísimo miedo mirad, mirad, el juego empieza que estoy por Hollywood, porque como soy una estrella pues estoy por Hollywood aquí paseando tranquilamente por este prado tan verdecito y tan chulo venga, vamos para allá, a ver que me encuentro por aquí mirad que gustito voy en mi coche viendo los animalitos que están ahí comiendo había un ciervo qué es eso, qué ha pasado aquí Judy, quién es Judy pero fijaos cómo está fijaos, ese coche tiene un accidente, se ha chocado contra una torre de electricidad y bueno, vamos a ver qué pasa por aquí Judy, el juego se llama Judy tiene pinta un poco de ser un juego que puede dar, bueno, empezamos bien, fijaos fijaos qué oscuridad todo a ver, a ver dónde estoy, parece que esto es vamos a ver, es como un hall de algo Judy es, me ha parecido que es una atracción de feria pero me ha parecido, estoy mirando a ver muy bien lo que aparece por aquí cuidado de no de no asomarse parecía a ver qué aparece por aquí en esta pantalla Judy, Judy que ya sé que estoy en el juego de Judy vamos a ver qué nos encontramos por aquí a ver, veis, ha visto, es una atracción es una atracción como muchas que hay que va como un como si fuese en un barquito aquí, bueno, pero no se mueve no se mueve, ya va a haber por aquí algún motor para arrancarlo algo, a ver, aquí detrás de la planta aquí había me ha parecido, bueno me ha parecido un ruido ya veis que me asusto muy rápido pero bueno, vamos por aquí mirad, aquí hay un una especie de de motor vamos a ver si lo pulsamos lo arrancamos y se pone en funcionamiento la atracción me voy a poner en la parte de adelante que es donde más miedo da pero bueno, que está muy chulo vamos a ver vamos a sentarnos y que empiece la atracción veis, ya se mueve ya se mueve esto oh, que chulo mirad, bajamos por un túnel bueno, de momento se ve la cosa tranquilita no está nada mal vamos a ver dónde llegamos por aquí os recuerdo que vamos en una especie de barquito flotando muy tranquilito oh, ahí estaba Judy Judy que es una muñeca creo que estaba planchando tiene bastantes complementos imagino y vamos por esta parte oscurita que aparece como de navidad y ahí ¿qué había ahí? ¿qué había? ¿qué había? ¿qué es eso? están disparándose están disparándose ahí como locos voy a tener cuidado que a mí no me den con las pistolas con los disparos y así puedo seguir tan tranquilo por el videojuego a ver, mirad aquí está Judy oh Judy qué bella parecía una miss con una banda ahí en el bracito esto se acaba de acelerar se ha acelerado un poquito y bueno vamos a ver qué pasa wow, ¿qué está pasando? que se está se está hundiendo hay que salir de aquí corriendo porque me estoy hundiendo y me estoy mojando entero ¿qué ha pasado aquí? vamos a ver, vamos a ver aquí está la banda de Judy y vamos a salir por aquí por aquí porque nos estamos mojando vamos nadando un poquito buscando una salida y aquí la he encontrado por aquí, por aquí parece que puedo salir bueno, bueno, bueno habéis visto qué chulada se ha hundido el juego pero bueno aquí hay unas notas sobre Judy madre mía vamos a ver creo que es una muñeca que fabricaron y luego dejaron de fabricar aquí en Hollywood madre mía esto es un videojuego que empieza a darme un poquito de miedo veo todas estas luces voy por aquí por estos pasillos a ver qué encuentro espero no encontrarme con Judy bueno, si me encuentro con Judy y es buena persona no hay ningún problema el problema es que Judy no sea tan buena como la pintan así que qué miedo me ha asomado y me ha dado un susto de muerte no quiero ni mirar vamos a ver qué encuentro por aquí a ver aquí hay aquí hay una qué es esto una puerta o es un mueble un mueblecito ahí por aquí mira, he encendido la luz había un interruptor y he encendido la luz ahora veo un poquito mejor un grifo de agua que lo voy a cerrar porque imagino que es el grifo que me ha llenado antes de de agua cuando iba en el en el trenecito ese por allí bueno, vamos por aquí a ver si encuentro más luces que encender para no estar tan oscuras no veo absolutamente nada por aquí así que vamos a seguir por aquí a ver qué nos vamos a encontrando bueno, hay una luz intermitente por ahí voy súper rápido os dais cuenta porque tengo muchísimo miedo buscando alguna salida o algún algún sitio donde esconderme o una prueba que pasar a ver qué encuentro por aquí por este pasillo parece que no viene nadie voy súper rápido mirad aquí he encontrado aquí hay unos unos bidones y creo que que tengo que a ver hay que hay que encender el fuego de estos bidones con gasolina y dónde y dónde está las cerillas o el mechero parece ser que es la prueba que tengo que pasar tengo que buscar un mechero a ver si lo encuentro un encendedor para prender fuego a todo ese esa ese gasolina o aceite imagino que aquí bueno, ahí ponía salida o sea que ya sé dónde tengo que salir a ver con mucho cuidadito por aquí vamos a ver si encuentro el encendedor y parece ser que me tengo que ir cargando bueno, dónde está Judy aquí tampoco está mirad aquí está la salida por aquí pero bueno es que no puedo salir hasta que no hasta que no prenda fuego a todo ese esa gasolina o ese aceite vamos a ir por aquí buscando buscando ese mechero da muchísimo miedo os puedo asegurar que me estoy pegando unos sustos de los buenos porque no oigo nada más que ruidos terroríficos pero no he terminado de encontrar mirad he abierto una puerta a ver si encuentro por aquí el encendedor vamos a dar mirad se ha abierto esta puerta bueno me he visto en la de algo había algo me he metido por aquí abajo rápidamente habéis visto lo que ha pasado por ahí es una especie de araña una araña metálica mirad qué miedo me ha dado me he pegado un susto y he abierto esa puerta pensando que estaría ahí el encendedor la veis la veis pasar yo estoy escondido aquí me da muchísimo miedo me veis como estoy temblando de miedo y a ver si no me cruzo con ella y no acaba conmigo me voy a volver a esconder mirad la veis pasan por ahí las patas la ve porque es que estoy escondidísimo aquí para que no me pueda agarrar bueno vamos a ver si sigo buscando el encendedor de aquí es de donde ha salido vamos a ver si hay algo aquí dentro muy rápido no sé a que vuelva y aquí no tengo salida ninguna mirad por aquí ay la veis ahí la habéis visto mirad mirad está ahí yo creo que está no me ha visto wow está aquí Judy está aquí Judy el coche ese que hemos visto averiado están aquí dentro y allí al fondo está la araña aquella que hay aquí mirad aquí está aquí hay un el encendedor mirad mirad ahí está el encendedor que voy a agarrar ahora mismo y me lo llevo rápidamente con mucho cuidado veis veis ahí está es Judy con cuerpo de araña metálica rápidamente que no me ha visto me voy a meter al escondite este mío y vamos a ver si buscamos la zona donde estaba todo el aceite para prenderlo fuego y poder seguir avanzando de mapas porque creo que hasta que no entiendes si lo prendes fuego a todo no puedes avanzar vamos a ver estaba por aquí aquí está vamos a encender el aceite este venga toma todo fuego y a la salida corriendo he visto antes donde estaba la salida así que me voy volando para que no pueda abrasarme venga vamos por aquí rápido voy por aquí que sé que estaba la salida por aquí mucho cuidado está todo muy rojo con mucho humo y me da muchísimo miedo a que aparezca por aquí estaba la salida por aquí me voy hacia abajo y por aquí ah por aquí puedo descansar un poquito por aquí creo que está la salida se ve todo muy oscuro pero sí he pasado el mapa he pasado ese mapa voy por aquí corriendo creo que he salido ya mirad hay una salida de de aire acondicionado y creo que se puede salir vamos a ver por aquí puedo salir no no hay forma de salir por aquí así que tendré que seguir buscando un sitio para avanzar o sea poder salir vamos a ir por aquí a ver si antes por la ventanita hasta que he visto del aire acondicionado puedo escapar por ahí a ver por aquí no se puede hay unas tablas que impiden salir por esta puerta lo veis y no tengo nada para romperlas así que vamos a seguir buscando mirad esta es la ventana que sí efectivamente se puede meter uno por aquí por este conducto del aire acondicionado muchísimo miedo me da cada vez que me da miedo veis que me tapo los ojos porque no quiero ni ver lo que me puedo encontrar por aquí ah que ha pasado bueno he encendido el mechero para ver si tengo un poquita luz y voy viendo por aquí hacia donde voy llegando no se ve nada pero bueno vamos a ir despacito aquí hay varias salidas de de la ira conmigo ah que susto por favor estaba Judy ahí la habéis visto me ha salido en la mismísima cara me he tenido que echar hacia atrás así que ahora me voy corriendo por aquí a ver si encuentro una salida para escapar porque por lo visto Judy está también por estos túneles del aire acondicionado voy a ir por aquí por favor la salida pronto aquí aquí tengo una salida mira la habéis visto he visto como una sombra me he asomado primero con el mechero antes de lanzarme porque ahora ahora parece que no hay nadie por aquí joder habéis visto a Judy que me ha salido antes en la mismísima cara me he ido hacia atrás rápidamente y no me ha podido agarrar a ver que encuentro por aquí si puedo salir por aquí de alguna forma ah que es eso que es eso mirad el Judy ah se ha caído ha salido por ahí mirad por aquí hay por donde escaparme voy por las escaleras rápidamente muy rápidamente porque me viene persiguiendo algo o alguien evito estas piedras fijaos madre mía como está esto de piedras no me deja ni pasar rápidamente por aquí debe estar la salida tengo que salir de aquí tengo que salir de este mapa que es terrorífico a ver a ver que es eso habéis visto viene como una especie de araña metálica rápido por aquí me voy volando por aquí que es eso pero que es ese bicho que miedo más grande por favor pero que está pasando no hay forma de salir de aquí o que me estoy pegando unos sustos que no lo podéis imaginar no sé la forma ya de salir tengo un miedo que no veáis fijaos por aquí que es eso a ver por aquí hay una puerta a ver me da muchísimo miedo que miedo por favor lo estoy pasando fatal pero bueno no está mal bueno chicos pues acabamos aquí el vídeo y seguiré en un próximo vídeo espero que lo hayáis pasado muy bien chao chao chau 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 ¡Gracias!